No les tiembla el fiel a la hora de la salida, y una salida de falso puede ser mortal. Reconozco a varios amigos que deberían quemar llanta. Híjoles, no digas eso, ya todavía no quemo la mía. Se van parejones, pero el negro prácticamente ganó distancia y se va a llevar la carrera. Con un tiempo de...